Porque todas las personas somos iguales en cuanto a dignidad humana, aun y cuando tenemos capacidades diferentes, habilidades, dones y formas de pensar que nos hacen únicas e irrepetibles, fue el mensaje que emitió la Coordinadora del Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Erandi Ornella Roja, durante la ceremonia cívica que se realizó en la Secundaria General Raúl Enrique Guerrero Montaño de la Colonia Leonardo Gastelum, en Cabo San Lucas, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La ceremonia fue encabezada por el secretario general, Abel Enrique Miranda Carmona, así como titulares de las diferentes coordinaciones delegacionales. Ahí el servidor público manifestó que es necesario seguir trabajando en fortalecer la inclusión, por lo que dijo se continuarán reforzando las labores para resolver los temas pendientes, haciendo equipo para sacar adelante los trabajos en armonía y sinergia con las y los responsables de las diferentes coordinaciones delegacionales. Con el delegado, queremos hacer equipo con el presidente municipal, queremos sacar adelante muchos temas que están pendientes, queremos darle vida a Cabo San Lucas, trabajar mucho en armonía, en mucha sinergia con las coordinaciones y que va a ser una persona que va a atender a la gente porque un servidor va a salir a las coordinaciones, vamos a andar en la calle que vamos a ver para que tengamos mejores compromisos con la gente, la vialidad de Cabo San Lucas va a fluir, ya la calle Aguajito se está fluyendo de una manera óptima y hay una necesidad de muchísimos años y la vamos a resolver porque el profe se dio cuenta de eso y nos instruyó a hacerlo. En este evento se informó que la actual administración ha otorgado más de 50.000 terapias de enero a la fecha a través del Centro de Inclusión y Desarrollo. Además, el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad cuenta con programas y talleres permanentes de los cuales se apoyan para cumplir la misión de mejorar la calidad de vida de quienes reciben estos beneficios, como es el SID donde se tiene un registro de 98 usuarias y usuarios activos que reciben 652 terapias físicas, 822 ocupacionales, 849 electroterapias y mecanoterapias, 1.281 estimulaciones tempranas, 400 terapias de lenguaje, 569 terapias psicológicas, 337 asesorías nutricionales y 135 consultas médicas.